La venta de Lucas Martínez Cuarta ya es una realidad y el jugador se entrena con sus compañeros en la selección argentina. Y en estas últimas horas el mundo River se movilizó un poco porque Nacho Fernández, un jugador que fue marcado por Gallardo de los tres que él no puede dejar de tener en su plantel, los otros son Armani y Borré, parece que quienes lo manejan están esperando la apertura del libro de pases de la próxima semana en Brasil, que va a durar hasta fin de este mes, para ver si pueden colocar al mediocampista de River, al cerebro de este equipo, en esa liga. Lo que hizo en su momento, recordemos, el Mineiro de San Paoli y el Inter de Porto Alegre, del Chacho Cogden, también Cruz Azul de México y también el fútbol de Arabia. Todas fueron rechazadas por la continuidad, promesa de por medio del jugador a Gallardo, hasta que finalice el 2020 con la camiseta de River. Pero seguramente de aquí hasta el fin de este mes vamos a tener una novela extensa que veremos cuál es el final. Con un Nacho en River, mientras que River tenga vida en la Copa Libertadores, que ya está clasificado para octavos, parece que ningún otro jugador va a dejar de vestir la camiseta millonaria. Si River en algún momento de acá a fin de año no sigue en la competencia de la Libertadores porque los resultados así lo demandan, creo que ahí sí el vía libre de Gallardo para sus jugadores puede llegar a ser una realidad. En cuanto a informativo del día a día, la recuperación de Angileri y de Carrascal, que siguen trabajando diferenciados, y el viernes N6 al amistoso frente a Nulso, el voz de Rosario, volverá Nacho Escojo al predio del River Cup, entre otros. Mantenete informado como siempre en el día a día por FPD, bájate la app, ya sabés, para estar no solamente informado, sino divertirte, pasarla muy bien con los posteos, no solo míos, sino de todos los compañeros de esta truco. Un gran abrazo y te quedamos. Un gran abrazo.